Continuamos con esta edición de Clix, esta vez desde el Time Warner Center en la ciudad de Nueva York. No sé si habrán notado que el precio de las memorias externas para guardar archivos ha bajado muchísimo de precio. Esta semana quiero hacer comentarios sobre dos que probé. Adata Waterproof and Shockproof para MAC HD 710A es un hard drive externo cuya principal característica es la durabilidad. Resiste al agua y al polvo, lo que significa que uno lo puede sumergir a un metro y medio de profundidad durante 60 minutos. Y por otro lado no tiene problemas para sobrevivir en un ambiente con tierra y polvo, pero su solidez más importante se ve en las caídas sobre cemento o superficies duras. No sufre ningún problema y los archivos se recuperan sin inconveniente. La capacidad de memoria de este Adata para MAC es de 1 terabyte o 2 terabytes y viene con un cable USB 3.0 para su conexión. Su borde de goma, como si fuera la suela de una zapatilla, aquí está, es para evitar justamente deslizamientos accidentales y con las caídas le provee una amortiguación adicional. Su precio es alrededor de 70 dólares. La otra memoria de la misma marca que provee es esta. Esta semana tenemos a Adata HB100 de alta velocidad también con una capacidad de archivo de 1 terabyte. Su interfaz 3.0 permite transferencia de 90 megabytes por segundos en ambos modos y comparado con la versión USB 2.0 reduce así el tiempo de transmisión en un 70%. Aún los archivos pesados y sets de data toman menor tiempo para completarlos. Tiene una luz indicadora que muestra el estatus mientras lee o escribe datos aquí abajo y así se puede evitar la desconexión cuando todavía esté en uso. Su precio es alrededor de 60 dólares en tienda online.